Hola familia que tal, soy Soraya Amores, bienvenidos a Hechicera Galáctica, iba a encender la luz y se me ha olvidado, no ha pasado nada, bueno, vídeo número 3, vamos con para que sirve la práctica vibracional pleyadiana, Tameana, ¿para qué sirve parte 2? En el vídeo anterior, en el vídeo anterior que lo voy a dejar por aquí, está limpieza energética, os he explicado en qué consiste, por qué, para qué y de qué manera, y en este vídeo vamos a hablar de otra utilidad, otro uso y aplicación de la práctica Tameana. Limpieza por una parte, personal y de ambiente. Siguiente parte, vamos a conectar con nuestras emociones, podemos hacer limpieza de bloqueos emocionales, pero aquí lo que vamos a trabajar con esta otra práctica dentro de Tameana es a abrir las puertas emocionales en el cuerpo. Cuando trabajamos las emociones, muchas veces podemos sanar bloqueos, como os he dicho, pero que haya como una especie de... me viene pozo sin fondo... Como algo muy muy arraigado, como una emoción arraigada, no una situación concreta. Sí, pues mira, tengo una sensación de abandono de mi madre, no, por decirlo, sino tengo la emoción de sentirme abandonada en las parejas, en la familia, en el área laboral, en el área de las amistades... Sí, como una emoción muy gorda, muy gorda, muy gorda, muy gorda. Y además de abrir esa puerta para que salga, para soltar, para liberar toda esa gran emoción, que en muchas ocasiones yo también lo asocio... Tenemos heridas de nacimiento. Cada persona trae una herida, una o varias, creo que una o varias, ¿vale? Heridas de nacimiento. Con lo cual vamos a estar lidiando con ellas durante toda nuestra vida. Quiere decir que en nuestras gafas siempre vamos a sentir esa emoción ante cualquier situación que nos pase. Aunque vayamos limpiando programas, creencias y traumas, siempre va a haber esa lente, ¿no? O sea, vamos a verlo con esos ojos. Cuando trabajamos con Tameana, las emociones, nos liberamos de esas gafas. A ver si me entendéis. Quiere decir que hacemos un cambio de perspectiva de la vida y ya no nos sentimos víctimas o atacados o vulnerables o con un tropismo hacia esa emoción. Yo os lo digo, pongo el ejemplo del abandono, ¿no? Es como que mis compañeros de trabajo me abandonan para irse a comer y no me invitan. Pues mis amigos, pues mira, mi mejor amiga se ha encontrado a otra amiga y en vez de llamarme a mí para invitarme e ir las tres, pues han quedado ellas dos solas y me siento abandonada. No sé, situaciones, todas las situaciones habidas y por haber que solo tú entiendes y sientes como abandono. Yo le explico a la otra persona, digo, oye, me he sentido abandonada porque no me has llamado y dice, pero en qué momento te puedes sentir abandonada si simplemente es que, yo qué sé, tú estabas trabajando y era imposible que yo te llamara y que tú vinieras. No te puedo abandonar, ¿vale? Entonces son mis ojos. Pues también trabajamos estas emociones, estas heridas. Al trabajarlas cambiamos esta visión, cambiamos esta visión, con lo cual estamos mucho más relajados, mucho más tranquilos y no nos sentimos, eso, tan atacados, ni tan víctimas, ni tan sensibles. ¿Qué más trabajamos? Bien, subimos la vibración con lo cual nos protegemos. Si estamos en épocas de cansancio, agotamiento, debilidad, astenia, astenia es agotamiento mental, cansancio, agotamiento físico, insomnio, todo esto, subiendo la vibración, desaparece, ¿de acuerdo? Desaparece. Trabajamos, pum, 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 es como tenemos sed, bebemos agua, ¿sí? Nos vamos hidratando, pues hacemos lo mismo con Tameana. Si vamos practicando Tameana, por ejemplo, la práctica personal, si lo vamos haciendo, vamos recargando aquellas pilas que se vayan gastando, vamos equilibrando centros energéticos, vamos armonizando nuestros cuerpos sutiles, nuestras capas del aura, con lo cual siempre vamos a estar en actividad. Algunos de nosotros somos generadores de energía y por lo tanto somos como las pilas Duracell, de que siempre estamos activos, pero hay otros humanos que venís y no generáis energía vosotros como tal, sino que vais al reflujo o el rebufo, ¿sí? De los otros. Con lo cual necesitáis, y aquí sí o sí, igual que necesitáis agua y necesitáis alimentos para vivir, el dormir, también necesitáis reactivar, recargaros vuestra energía vital. Aquí, ahora me viene a la cabeza, en medicina tradicional china se habla mucho de que envejecemos porque vamos agotando nuestro chi, y nuestra energía vital, con lo cual siempre aconsejan enlaces acupuntura, tai chi, qi kung, etcétera, para ir trabajando nuestra energía vital e irla armonizando y manteniendo. Pues con Tameana hacemos lo mismo, subimos vibración y cargamos las pilas. ¿Para qué sirve Tameana? Bueno, también yo lo uso muy, muy y mucho para conectar con mi esencia, con mi alma y con, voy a decirle, seres de luz. Yo en particular con mis guías espirituales. Pero, bueno, mis guías espirituales, digamos los que ya vienen conmigo de serie, pero también con aquellos que se van presentando, dependiendo en qué temporadas. Con lo cual, podemos usar Tameana para, si tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Yo a veces, cuando han habido pacientes que han venido a consulta y me han explicado la situación que tenían, me decían, mira, estoy desmotivado, estoy agotado, no me apetece levantarme por la mañana, no sé qué hacer, no estoy contenta en el trabajo, no estoy contenta en el colegio, no estoy contenta... ¿Sabes? Es como que me siento fuera de lugar. No estoy satisfecha, no disfruto de la vida, no hay algo que me atormenta, pero no sé qué me pasa. ¡Pum! Vamos allá. Sesión. Con lo que, en esta sesión en particular, lo que yo he vivido y lo que han vivido las personas que he tenido feedback con ellas, ha sido como de claridad. Como que han visto con claridad el siguiente paso a dar. Si no tenían claro lo que querían hacer o lo que han visto, han puesto luz, han puesto un foco de luz allí, en donde, a donde quieren ir, o han puesto el foco de luz en lo que han sentido, ¿no? He sentido esa llamada de que este es el camino, ¿de acuerdo? Con lo cual, el estar alineados a nuestras sensaciones y a nuestro plan de alma es muy, muy, muy importante para vivir plenamente y disfrutando de la vida. Así que, Tameana, también nos ayuda a esa alineación y a esa motivación, a ese esclarecimiento, ¿no? Cuando estamos nublados, como digo yo, estamos nublados, ¿qué? ¿qué? Pues, pum, se abren esas nubes, esa niebla, se va abriendo y se va viendo ese camino a seguir. Siempre a través del disfrute, ¿eh? O sea, como que es la mejor opción en este momento para mi plan, para mi vida. ¿Vale? Pues venga, lo dejamos aquí para que, como os digo, no sean muy largos. Entonces, sigo comentando más preguntas, vamos a seguir con otra parte de para qué sirve Tameana. Podéis poner vuestras preguntas abajo en comentarios, podéis ir hacia palabrasdealmas.com que también iremos subiendo posts con información sobre Tameana y con más enlaces a otros vídeos, etc. Y, bueno, vamos a ir resolviendo dudas, vamos a ir esclareciendo preguntas que me van llegando y que creo que es interesante ir haciendo un poco de reciclaje e ir aportando más cositas. No me enrollo más, nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Chao, chao, familia.